La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. La gaviota es un ave que pertenece a la familia Laridae. Son aves marinas muy adaptativas que pueden encontrarse en una amplia variedad de entornos acuáticos y terrestres. A menudo se les ve en zonas costeras, pero también pueden estar en ciudades, campos y lagos. Las gaviotas presentan un rango de longitud de 54 a 68 centímetros, con un peso que varía de 700 gramos a 1,5 kilogramos. Su esperanza de vida fluctúa significativamente, desde los 12 hasta los 49 años, dependiendo de la especie y condiciones ambientales. Son reconocibles por su plumaje, generalmente blanco con matices grises o negros en las alas y espalda, y su llamativo pico fuerte y a veces de color amarillo. Las gaviotas son omnívoras con una dieta variada que incluye peces, crustáceos, insectos, padlina y desechos humanos. Esta flexibilidad en su alimentación les permite adaptarse a diferentes hábitats y sobrevivir en zonas urbanas. A pesar de ser depredadores versátiles, las gaviotas jóvenes y los huevos son vulnerables a otros animales, como aves rapaces, zorros y, ocasionalmente, seres humanos. Las gaviotas son aves predominantemente costeras que se encuentran en playas, puertos, islas y acantilados. Su capacidad de adaptación les ha permitido colonizar una amplia gama de hábitats, incluidos ambientes urbanos donde aprovechan los desechos humanos. Aunque se distribuyen ampliamente a lo largo de las costas de todo el mundo, algunas especies también se encuentran en el interior, cerca de ríos, lagos y campos agrícolas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!